¿Qué es el objetivo? Que es la base de todas estas renuncias, podemos ver también que hay nosotros el día de ayer o antier con los diputados pusimos una denuncia, un aviso en la fiscalía para que se explorara los motivos por los cuales estaban motivando al alcalde de todos los partidos políticos y hay otros también ya representantes de partidos políticos que dicen que están siendo intimidados o están siendo también llevados a lo que son las renuncias. ¿Qué es el objetivo de la presidencia? Un gobierno entero y luchamos contra toda la adversidad que humanamente puede conocer un ser humano en una campaña política y ustedes como reporteros lo vieron y vieron nosotros luchando con un adversario, con un gigante, ¿verdad? Y sin embargo nosotros, con pocos recursos, con los recursos embargados, no nos dieron la deuda política. 還場 tipo Erfahr, el bloqueo de todas las hieras que tienen celas, ¿verdad? Impressión, una campaña política y el powerón. ¿Qué es el objetivo de la presidencia con la presidencia? La presidenta consultora de la presidencia con la presidencia Gracias. Gracias.